Los recorrimos durante la pandemia, también cuando apenas comenzaban a levantarse las primeras restricciones y también lo hacemos ahora. Ahora, Silvina Sian está, ¿dónde? Silvi, hola de nuevo. Hola Juan Pablo, bueno, de nuevo salimos al aire, en este caso nos trasladamos hasta lo que es el Club Land Tennis, en la costanera Santa Fecina, un club con una riquísima historia, con un lugar realmente privilegiado para aquellos que realicen prácticas deportivas de toda índole. Estamos con Martín Vigo, presidente, Joaquín Echau, el vice, y bueno, es la joven generación de la institución, ¿no? ¡Qué desafío para ustedes! ¿Cómo está Martín? Buenas noches. ¿Qué tal Silvina? Muchas gracias. Primero por visitarnos y sean bienvenidos acá al club. Sí, ya se... esta es una administración que viene llevando el club ya hace un tiempo, venimos generando equipos de trabajo y por suerte es entre amigos, o sea que lo venimos llevando de una manera bastante llevadera a lo que es la administración del club. Martín, ¿cuántos años tiene Land Tennis? Cumple 112 años ahora en noviembre y justamente estamos en nuestra etapa de torneos aniversarios de todas las categorías de tenis, con eventos, tuvimos una muestra pictórica y vamos a cerrar con la fiesta de aniversario del club. ¡Qué lindo! ¿Eso cuándo va a ser? Eso va a ser aproximadamente, creo que es el 11 de noviembre, por ahí. Bien, bien. ¿Qué tipo de actividades se realizan aquí en la institución? En el club tenemos principalmente tenis, después tenemos en segunda instancia lo que es funcional, que son clases de gimnasia, que tenemos varios horarios y tenemos arriba de 100, 120 seguidores de la actividad en varios horarios y nos reclaman más todavía. Tenemos gimnasio, tenemos dividido en parte aeróbica y parte de pesas, y después, bueno, toda la parte social. No me olvidaba que tenemos cancha de usos múltiples en el fondo del club y después toda la parte social, de restaurante, tenemos sauna, bueno, los vestuarios, etcétera. La pileta en verano, ¿no? La pileta en verano, que justamente ahora estamos lanzando o empezando a preparar lo que es la temporada y a su vez la colonia de vacaciones para los hijos de socios del club. Vos nos decías que tiene 13 canchas el club. El club tiene 13 canchas, de las cuales 3 están afectadas a la escuelita permanentemente, el que la capitanea y dirige Fernando de la Fontana. Un histórico. Un histórico, un miembro de Copa Davis, la verdad que es un referente en el tenis nacional. Y el resto de las canchas, 10, al uso de los socios. Claro. Qué bueno. Bueno, Joaquín, no vamos a hablar de nocturnidad en este caso, sino de la institución. La verdad que te quiero preguntar, Joaquín, que cómo han sorteado el tema de la pandemia con la institución cerrada y con los socios que no podían disfrutar a pleno del espacio y demás. ¿Cómo lo vivieron a eso? Bueno, fue una época muy complicada, muy complicada porque, bueno, no pudimos disponer de todas las actividades durante un buen tiempo. Dentro de lo que fueron las actividades que se pudieron realizar, el tenis, digamos, fue una de las primeras que pudo volver. Y gracias al apoyo un poco de los socios que aguantaron estar sin club durante un buen tiempo, notamos que tenemos un núcleo duro, un grupo muy seguidor que le gusta mucho la actividad del lugar. Y, bueno, lo pudimos sortear en base a esfuerzo económico de los socios, fundamentalmente, donde la mayoría siguió estando, siguió aportando. Del lado de comisión directiva tuvimos que tomar un montón de decisiones en relación a cuotas. Y, bueno, por otro lado, no dejar de hablar de los empleados que tenemos, que nos aguantaron un montón en ese sentido, manteniendo todas las tareas y manteniendo el club en las mejores condiciones con lo que se podía, ¿no? ¿Cuántos socios tiene el club? Y, bueno, es un número que, sin ser, digamos, demasiado para lo que es la actividad, nos permite estar a flote, por lo menos, y llevar adelante todas las actividades. ¿Cómo sortearon el tema del gas? Porque también hubo un problema, como otras instituciones, con el tema del gas, ¿no? Sí, sí, tuvimos esa mala fortuna hace ya tres meses, que, bueno, nos llevó prácticamente un mes entero, tuvimos un problema con el medidor, se rompió y, bueno, hubo que hacer algunas adecuaciones, porque todas las instalaciones son bastante antiguas, más allá de que están siempre en buen estado de mantenimiento y de preservación. La realización va cambiando y, a su vez, el esfuerzo que tuvimos que hacer desde el punto de vista económico, sin tener asistencia de ningún tipo, lo tuvimos que afrontar nosotros y llevar adelante. Y con el tema de impuestos, ¿cómo lo van manejando eso? Con relación a lo que es costos, digamos, porque el club en sí es una asociación civil sin fines de lucro, el tema de lo que son los costos, sí, estamos siempre velando por mantener la misma calidad de servicios, tratando de no ajustar mucho la cuota y siempre cuidando el peso al máximo. ¿Y qué costos tiene la cuota societaria? Y actualmente hay distintas categorías, pero van desde los grupos familiares que rondan en los 15.000 pesos, un poco más, y después los que son socios individuales, llamémosle, más en el rango de los 10.000, 12.000 pesos. ¿Cuándo hay elecciones en la institución? Las asambleas son todos los años, las ordinarias, el año que viene en abril tenemos asamblea extraordinaria y cambio de autoridades. Bueno, vos venís con dos gestiones. Yo vengo, este es mi segundo mandato, así que bueno, empiecen a buscar... A buscar, a buscar reemplazantes, Joaquín. Sí, sí, sí. Está mirando. Vamos a ver para dónde sale. Esperemos que haya una lista de unidad y no tengamos que enfrentarnos en la zona. No, no, pero seguramente sale por unanimidad mi sucesor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por abrirnos la puerta. Gracias, Silvina. Muchas gracias por visitarnos. Bueno, aquí estábamos charlando entonces con Martín, estábamos charlando con Joaquín, presidente y vicepresidente de El Land Tennis Club, este bellísimo, bellísimo club que tiene la capital Santa Fecina con tanta historia. Y bueno, y charlábamos en este ratito, como lo hacemos todos los días casi, con todas las instituciones deportivas de la ciudad para conocer un poco la realidad, cómo transitaron ese periodo y ese proceso tan difícil que fue el de pandemia, cómo se reacomodaron nuevamente, con qué propuestas, cómo se brindaron a la comunidad. Y bueno, no queríamos obviar, por supuesto, de pasar por El Land Tennis. Y además es una alegría, porque no solo por los socios, los que van ahí, sino por las familias de la gente que trabaja ahí, muchas familias dependen de este club, al cual les llega la mejor época porque tienen canchas al aire libre, llega la primavera, la mejor época para ellos, y nos alegramos de que los encuentre bien, fortalecidos y con muchos proyectos. Así que no deja de ser una buena noticia. Gracias, Silvia. Bueno, gracias a vos, Juan Pablo. Muy buenas noches. Buenas noches. Seguimos. Gracias.